Buenas, me llamo Ismael, enfermo crónico y adicto a la comida del hospital. Me encanta. Cuando tenía 10 años me ingresaron porque me caí de un monopatín, me hice un 15 de brazo y me dieron macarrones y una sopa como de letra, de niños, ¿no? Y me encantó la comida del hospital. O sea, me volví adicto. Hay gente que con 10, 12 años se pone a los porros, a las drogas, a los vicios. Mi vicio en la comida del hospital. ¡Qué maravilla, por favor! Estoy aquí, ahora he ingresado, le he dicho que tengo una movida de todas las trenterías y no sé qué pasa. Ya me conocen. 373 ingresos en 31 años. Supera eso. Soy como el vaquilla y el torete. Entramos en sitio y salimos, pero yo sin matar a nadie, sin robar, ¿eh? Yo les vengo a comer. Hombre, mi familia se preocupa porque cada semana le llaman. Que si cefalia, que si se ha roto una pierna, que si tal. Yo les digo, mamá, que no tengo nada. Mi madre, pues vente a comer a casa, hijo mío. Pero es que mi madre en la cocina nunca había. No se le ha dado bien lo de la cocina. A mí me gusta aquí. Es que es una sorpresa. Y aparte, tu madre te llama y te dice, hay arroz. Aquí no te lo esperas. Aquí hay una bandeja tapada. ¿Tú sabes el gusto? Como un huevo kinder. ¿Sabes qué hay? ¡Hostia! Esto es una maravilla. Ese placer no me lo quita nadie. Adicta al hospital. La comida está buenísima. ¿Arvin qué? Ahí con el mocho, ¿no? Estoy grabando un vídeo para el internet. Hasta luego. Es guapa, luego nos vemos. La que limpia. Se lleva aquí 8 años. Me conoce, ya ves. La quiero un montón la carne. A veces me trae galletas de esas. Sin azúcar ni nada. Están buenas también. Aquí yo me muevo como pez del agua. Es que no tiene. El peor día es el viernes. Lo paso fatal. Pero a la vez bueno. Porque es cuando viene el doctor. Y te dice si te da la alta. Ahora, como no te da la alta, son dos días extras. Porque el fin de semana no da la alta. Empezamos bien el día, ¿eh?